Les presenta Hola, muy buenas tardes, en este nuevo día les vamos a platicar de un tema que está hermosísimo que se llama la gratitud y bueno pues nos viene acompañando nuestro comentarista y numerólogo Gabriel Pliego Hola, ¿qué tal Ale? Buen día, estamos listos para desestresarnos y manejar algo muy particular hoy, ¿verdad? Claro, yo bueno, yo siempre he pensado que este tema de la gratitud es genial porque cuando agradecemos aprendemos a vivir la vida como debe de ser ¿Tú qué piensas Gabriel? Yo pienso que si uno no es agradecido se está perdiendo en la etapa más importante del ser humano, ¿no? Claro, yo siempre he pensado que el universo te da más cosas cuando tú aprendes a agradecer porque no nada más son cosas materiales sino te da la fortuna de recibir una sonrisa un trato de amor, un trato de amistad, de buena fe, te complace, te abre los caminos no sé si cuando tú en las mañanas que te levantas o no sé si lo haces agradeces y de repente todo como que todo te empieza a cambiar de diferentes formas Pues sí, como que la vida te pide que llegues con un estado de ánimo diferente cada día, ¿no? Tiene que ver con lo que soñaste o cómo te fue el día anterior o lo que vas a enfrentar pero yo te quiero hacer una pregunta ¿Por qué la gratitud es tan importante entonces? ¿Por qué lo tomas como un tema tan, tan fundamental en la vida de un ser humano? Porque cuando las personas agradecen realmente se dan cuenta de que están existiendo de que tienen vida, de que vienen aquí en este momento a hacer algo no toman la vida como cualquier cosa sino cuando tú te despiertas y en la mañanita estás en tu cama muy calientito y dices, wow, agradezco de que acabo de despertar y que tengo una cama para dormir Entonces te das cuenta de que tienes un motivo de vida Por eso el agradecimiento es tan importante y no nada más agradecer la vida, las cosas que tienes sino cuando tú agradeces a las demás personas sobre lo que te dan, lo que recibes o lo que tú das también es formidable ¿Pero es una obligación o es una filosofía de vida? Bueno, el agradecimiento es una filosofía de vida porque no es lo mismo como decir Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y tú dices, muy bien, gracias Y entonces realmente no lo sientes O sea, lo vives, pues, hola, ¿cómo estás? Muy bien Y tú, también, ah, qué bueno, gracias O sea, no es algo que tú tengas que hacerlo mecánicamente El agradecimiento se tiene que formar, se tiene que sentir Porque cuando tú haces conciencia de que estás respirando, de que tienes ciertas cosas Entonces empiezas a hacer conciencia de lo que tú tienes en realidad Empiezas a hacer conciencia de tu vida Y al hacer conciencia de lo que tienes, de tu vida y de las cosas De tus amistades, amigos, de tu pareja, de tu esposo, de tus hijos Haces conciencia de ellos y agradeces Entonces empiezas a vivir realmente tu vida Porque empiezas a sentirla No es lo mismo de levantarse y decir Ay, me tengo que levantar, me voy a vestir, voy a bañarme Y ya voy aquí, ya voy allá Y entonces empieza a hacer un mundo mecánico Y cuando tú haces conciencia y agradeces y dices Qué padre, ya amanecí, agradezco a Dios de que estoy aquí De que estoy en mi cama, me voy a levantar a mi trabajo Y empiezas a agradecer todas las cosas que hay Entonces haces conciencia Haces conciencia de que estás vivo Y de que todo lo que hay alrededor de ti también es parte de tu vida Porque entonces hay que agradecer en muchos temas muy diferentes Cada persona que tocamos o que nos toca Empezando por con quien despertamos Con la pareja, con los niños Con las personas que nos sirven en casa Hay que agradecer muchas cosas en cuanto a las personas Pero también en cuanto a situaciones como tu salud O situaciones como tu trabajo Son muchos temas, ¿no? Sí, esto es muy sencillo A lo mejor es un tema muy muy sencillo Pero tiene una profundidad bastante interesante Por ejemplo, cuando a ti te llega una persona O tú más bien Tú llegas con una persona y llegas con un regalo Sí Y se lo das A lo mejor unos pantalones, una playera, ¿no? Te ha pasado Entonces se la entregas, lo abre y dice Ah, es que ese color como que no me gusta Claro O, ay, es que no es mi talla O, bueno, empieza como que a poner peros y peros Entonces realmente tú dices, bueno, para el otro mejor no lo regalo, ¿no? No, no pienso en no regalarlo Pero sin embargo, cuando a esa persona le ves llena de alegría Sus ojos, su brillanteza Así como cuando somos niños A un niño, por ejemplo Le puedes dar un lápiz con una gomita Y se la das así Y el niño feliz dice Ay, me dieron el mejor regalo Soy feliz Y entonces Esa brillanteza Y esa alegría que le puedes ver al niño Eso te dan ganas de regalarlo Y de regalarle más cosas Porque eso te crea felicidad A diferencia de la otra persona Que cuando tú le das algo Y se queja y todo Pues entonces dices, bueno Qué ganas, ¿no? Entonces tú recibes eso, esa queja La gratitud es un regalo que nosotros damos Exactamente Es un regalo que damos nosotros Pero también lo recibimos La gratitud es nada más un intercambio Es dar y recibir Pero cuando lo haces de forma consciente Te llena de alegría Y te segrega endorfinas Hay neurotransmisores que empiezan a funcionar Que son, por ejemplo, la serotonina Los otros neurotransmisores Como es los que te dan mucha alegría Que es, ahorita se me acaban de Ocitocina 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 Serotonina Este, y se me olvida el más importante Que es el con el que haces ejercicio Y que segregas ¿Adrenalina? No, bueno, adrenalina sí Sí Pero ahorita me llega Dice que cuando Dice en el pensamiento Que cuando algún Algo se te olvida No tienes por qué estar insistiendo en él Sino que lo dejas ir Y de repente te llega Y eso es lo más importante Pero este tipo de neurotransmisores Y este tipo de sustancias Crean felicidad Y esta felicidad te ayuda A que te sientas mejor Claro Porque finalmente llegamos Venimos a este planeta a ser felices A vivir nuestra vida Porque tenemos todos una misión Y fíjate que ya tuvimos un programa previo Que hablábamos de la yoga de la risa ¿No? Más no es risoterapia De la yoga de la risa Y también nos hablaban De que era Una cuestión voluntaria El ser feliz Yo creo que esto del agradecimiento También es muy interesante Porque te va Tú mismo estás construyendo El momento De ser feliz Y es una opción Debe ser La gratitud Y la felicidad Que conlleva Es una alternativa Es una opción Que tú tomas ¿No? Claro Recuerda que somos Lo que creamos Somos lo que pensamos Cuando tú creas Un ambiente de tristeza O un ambiente de quejas ¿Cuántas veces te has levantado Y te has quejado? Hijo Hoy en la mañana Cuenta todas las veces Que agresiste Y todas las veces En que te quejaste ¿Cuántas veces fueron? Y seguramente Te ganaron las de las quejas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tú Como somos Lo que pensamos Tú lo que vas a traer Son quejas 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 Y te vas a Vas a vivir en un mundo de quejas Cuando aprendes a agradecer Y aprendes a respetar Y aprendes a reconocer Que tú estás en el otro Y que el otro está en ti Entonces tú agradeces Y agradeces la experiencia Que te está dando En ese momento El universo La vida La energía que hay ahí Y entonces aprendes A ser agradecida Y aprendes a ser feliz Porque la queja se va Claro La queja se va En cambio llega Llega el agradecimiento Y llega la felicidad Llega la abundancia Cuando tú agradeces Todo llega en abundancia Porque No nada más Estás en contacto Con tu ser espiritual Sino en contacto Con el universo Y estás agradeciendo Y estás reconociendo Que todo lo que tú tienes A tu alrededor Es por algo Tiene un sentido Y ese sentido Es para que tú crezcas Para que seas algo Y que hagas algo Aquí Qué interesante Porque normalmente El único momento Donde das gracias Es cuando algo Por automático Este Te dicen Oye pase usted Ay muchas gracias Pero No le damos La profundidad Al significado Claro Hay que agradecer Al Que te hace servicio En la casa Al señor Que te da el paso Cada vez que tú agradeces Vas Segregando Endorfinas Esas endorfinas De la felicidad Y Si te ha pasado De repente Vas a cruzar una calle Y una persona Muy amable Te dice Pásale Entonces Si existo Bravo Alguien vio Que si estaba aquí Y que si existo Lo interesante Es que dices Y una persona Muy amable Porque hay personas Que no son Muy amables Y entonces No agradecen O no te dan el paso Te tienes que encontrar Al extraordinario Para Para vivir Esa situación Precisamente Ese es el problema Perdón Porque Es el cambio De chip Si esa persona Se había levantado Agradeciendo Que amaneció Que todo está padrísimo Y no se queja Amanece con más energía Con ganas De ver al otro Claro Ver al que va a cruzar Fíjate Y se me viene A la mente La idea de De cuántas personas Amanecen de buenas Y cuántas de malas Y entonces Digamos que Las 100 personas De una comunidad Si 60 amanecen bien Y 40 amanecen mal Híjoles ¿Quién ganará? ¿Los positivos O los negativos? Pero debe de haber Una mezcla muy interesante Estamos creando Un ambiente Finalmente Claro Bueno finalmente Una de las cosas Que a mí me encanta Es que cuando tú Agradeces Empiezas a llenarte De energía positiva Y todo lo que está A tu alrededor Si tú te das cuenta Y eres consciente Todo está lleno De energía positiva Claro Las cosas No pasan Así porque sí Pero qué te parece Si vamos a un corte Ahorita se desestresan ya Y seguimos hablando De la gratitud Padrísimo Vamos a un corte De la gratitud 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 Que es formidable Y decíamos que Si es una filosofía De vida O es algo Que se tiene que hacer Por hacer Y no Efectivamente La gratitud Es una filosofía De vida Pero ¿Qué es la gratitud ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es la gratitud? sufrir y te han hecho de aquellas y sobre todo cómo convertir esa ira, ese enojo en amor es algo que nos está llevando la gratitud, decir, o sea gratitud tiene que nacer del amor no hay de otra, de hecho pues tenemos a Buda, ¿no? que nos habla de los cuatro tesoros que bueno, ahí sí les voy a fallar en la segunda el primer tesoro que dice Buda para llegar a este punto de la gratitud es uno, tenemos deudas de gratitud la primera deuda es con nuestros padres bueno, ¿por qué? porque nos trajeron a la vida, ¿no? la segunda deuda, pues aquí yo sí yo creo que muchos van a estar y van a protestar, la segunda deuda que tenemos es con nuestros gobernantes en la nación no, claro que sí yo estoy de acuerdo, porque así es así es hay que agradecer la tercera la tercera gratitud, bueno deuda que tenemos de gratitud es con todos los seres vivos claro árboles, todo lo que sea y toda la materia y la cuarta es pues todas estas deudas que tenemos que soldar a través de lo que es la ley ¿no? la ley de Buda que dice que tenemos que cambiar esa actitud y nuestro corazón y la actitud de nuestra vida para poder entender que este que este mundo es perfecto y que podemos estar en él la tierra es perfecta para vivir y podemos estar en ella para vivir en paz ¿y qué quiere decir eso? que bueno, que dejemos de sentirnos impotentes ante todo lo que nos pasa y entonces que tenemos que tenemos que tomar como esa filosofía de vida de decir todo lo que pasa todo lo que te pasa es una experiencia cotidiana de vida nada más imagínense busqueta de on ¿no? sí, claro bueno, pues precisamente estamos hablando de que las personas que normalmente se quejan es lo que atraen más quejas que cuando tú te levantas y te levantas con una queja en vez de agradecer todo se transforma en queja y se va como que juntando ay, ya me fue mal aquí ya este se me metió este carro y ahora ya llegué tarde y bueno, te estás quejando de todo pero en cambio cuando tú te levantas desde el momento en que tú dices ay, qué rica cama mi casa las cosas que están aquí alrededor qué rica cama no, la cama entonces es cuando tú dices wow este gracias gracias a Dios gracias porque existo no me rebotó esa imagen de ya te vas a levantar y que la cama te gala sí, ya por último termino y lo que te lo más importante es que te da sentido de vida y te da conciencia que eso es lo básico lo más importante de la gratitud es porque te hace vivir te hace vibrar te hace darle sentido a la vida y a todas las cosas que hay alrededor de ti a las personas y todo pero también hay la parte del otro yo creo que también formas acuerdos y formas lealtades en esta cuestión de la gratitud porque no puedes estar yendo por la vida siendo agradecido de los malos tratos de manera permanente entonces yo estoy seguro que necesitas ubicar tu cuerpo tu situación tu ser en el lugar en donde puedas sentirte más cómodo y más agradecido o ¿cómo manejarías eso? aquí el nivel de ser atrae tu vida es tan fácil y te voy a decir por qué porque si tus pensamientos están fijados en la carencia en la pobreza en todo lo que es malo y negativo así vivas en abundancia bueno vivas en un lugar donde seas millonario lo que hay adentro de ti es lo que vas a atraer entonces vas a atraer todo ese tipo de cosas en cambio si tú vives en la abundancia pero tanto interna como externa entonces te va a ir cambiando ¿por qué? porque todas las personas que están aquí en este planeta somos maestros y somos aprendices nada es así como que ay no, no, no cualquier persona que se te ponga enfrente es porque estás aprendiendo de ella algo y cuando tú aprendes a agradecerles y aprendes a conocer qué es lo que está esa enseñanza que hay en esa interrelación es cuando tú vives en abundancia y abundancia no me refiero a la material me refiero a la abundancia de poder sentir al otro al prójimo estando cerca de ti entonces ¿qué pasa? ¿te acuerdas de pues de tu novio o de tu novia o de tu pareja que te maltrató y dices ay es que ¿por qué le voy a agradecer? o sea no ¿por qué le voy a agradecer de que anduvo con otro y que me trató mal? pues agradeces porque aprendiste agradeces porque te da la oportunidad de amar a la persona que realmente va a recibir ese amor bueno pero eso viene después de claro porque aquí aquí viene el perdón yo te agradeceré que no me enseñes esa lección primero se la rompes y luego ya la agradeces ¿no? porque si no discúlpame vamos a hablar con paz y tranquilidad con paz y tranquilidad espérame pues fíjate que este bueno Gandhi ¿no? mismo decía que para qué la guerra ¿no? y hay otro el outset decía cuando viene la tormenta lo mejor es mantenerte en la calma y es lógico porque los pensamientos son son si hablamos en el tema de los pensamientos cuando tú estás enojado pues esa es la tormenta que vienen una serie de pensamientos que te bombardean pa 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 te llegan por todas partes y tú estás así como que bueno a ver a qué horas ¿no? pero si tú no te calmas sigues alimentando esos malos pensamientos y haces una tormenta por eso dice la práctica de la gratitud todo pensamiento de ira tienes que tomar la actitud devolverlo en un pensamiento de gratitud entonces que te tienes que decir gracias por romperme la madre gracias por ponerme el cuerno gracias lo tengo que agradecer porque aprendiste ese es aquí el mensaje que aprendes como que yo me veo acá Gabriel como que no lo que pasa es que esa filosofía de vida es permisiva y masoquista yo les pongo un ejercicio golpe terapia hagan una lista piensen en una persona en que les ha hecho algún daño y entonces hacen una lista hacen una lista de que cuando la conocieron las cosas padres que vivieron con ella hagan la lista y la van a recordar y van a llevar a esa persona a esas cosas y cuando venga los aspectos negativos y el pensamiento negativo vuelven a regresar a esa parte bueno pero primero no le puedo decir una frase así y ya luego puedes decir lo que quieras puedes decir lo que quieras también dicen que sentimientos no expresados pues pues si pero recuerda que lo que das entonces también hay que hay que expresarlos y luego ya decir bueno pero con todo cariño y respeto me vas a extrañar mira otra de las otra de las cosas es que lo que tú das tú vas a recibir y cuando tú vas a das cosas buenas positivas y todo vas a recibirlo a lo mejor no directamente a esa persona pero si va a llegar la persona adecuada que te vas a decir wow aquí está te deseo lo mejor pero mientras tanto bueno si sigue la ira y como que picando porque ella es la que te aguanta pues si así es pero bueno aquí lo interesante es eso aprender a perdonar y cuando aprendes a perdonar también aprendes a ayudar hay lecciones padrísimas de vida cuando cuando tú dices bueno yo voy a ayudar a esta persona no por el simple hecho de este pues de que vaya a ver que recibo no no por el simple hecho de que tú estás dando una parte de ti que está haciendo que esa persona crezca y se llene de esa energía positiva cuando pasa eso te regresa la felicidad y la felicidad es el don más hermoso que puedes tener o sea es la es la abundancia completa o sea sí por ahí dicen que lo contrario a la felicidad ¿qué es? la tristeza no la impotencia o sea nos sentimos infelices cuando nos sentimos impotentes de alcanzar las cosas que deseamos cuando nuestros anhelos no se están cumpliendo pues entonces nos lleva una impotencia total entonces por eso dice hay que tomar esa actitud de vida de gratitud para que al tomarla entre dentro de tu corazón así y se quede perpetuada digas agradezco no alcanzar este anhelo porque la vida me está enseñando otra cosa y seguramente va a traer algo mejor claro es cuando dices doy también equilibradamente como recibo porque también es importante el equilibrio claro que no puedes estar dando, 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 dando o sea buscando, buscando, buscando una persona y esa persona que no te da ni señales de vida porque al final pues se pierde el equilibrio dicen que las parejas el que da más se va porque queda con esa deuda de gratitud que no la puede cumplir y mejor se va por eso es importante dando y recibiendo claro mira aquí es importante otro día hablamos del tema de las parejas aquí bueno hay más lecciones no nada más el tema del agradecimiento a ver es que a mí me tiene como muy preocupada a ver su carita o sea enfoque en la cara de Gabriela Gabriela ya suéltalo estoy muy completamente de acuerdo no va a agradecer a su pareja aunque no es la filosofía la gratitud no importa tú por tu punto de vista lo que pasa es que muchos te están apoyando si hasta acá se oyen las porras y las vivas si Gabriel Gabriel porque vamos a agradecer a los que nos hacen daño pero primeramente prometeme que vas a cumplir con la segunda deuda de los políticos si 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 hay que agradecerle a nuestro presidente todo lo bueno que nos está haciendo a los gobernantes pero es que desde ahí empecé la reflexión muy muy intensa diciendo bueno y qué tal que yo sea el gobernante y tengo que lograr entonces que entre la gente que que tengo que administrar porque un gobernador es un administrador tengo que ser lo mejor de mí y si y si esa es la idea ese es el punto pero si el que está ahorita en el puesto gobernando no ve esa respuesta positiva pues yo creo que tiene tiene mucho que aprender del tema por eso la gratitud en particular sobre los que gobiernan nuestras decisiones es es un tema profundísimo es que mira sabes que no tenemos que ver desde jerarquías para que tú tengas abundancia en tu vida según la ley de la atracción debes de guardar jerarquías y tienes que honrar el que está arriba de ti por lo que sea o sea de alguna manera pues tenemos que reconocer que los que están allá es porque tienen un esfuerzo propio porque les demos nuestro voto que nosotros porque están allá arriba entonces ya desde la jerarquía están ganando nuestra honra ¿no? y tenemos una ahí vendría como que la deuda de gratitud con ellos porque están siendo como padres que llevan nuestras decisiones pero bueno pues como todos padres pues no pasan por la escuela de padres y se pueden equivocar entonces que hay que perdonar o sea es muy complicado esto de la gratitud sí claro es muy elevado ¿no? para los que no estamos tan iluminados pero miren lo importante es que si es tan complejo el tema por eso yo decía bueno es que se oye tan fácil pero sí si es tan complejo perdonar bueno dar gracias a alguien que no te ha organizado como tú quieres si es tan complejo empieza por ti por agradecer lo que tienes lo más cercano cuando empiezas a agradecer lo que tienes más cercano las cosas se te dan por añadidura porque pide y recibirás y así va a ser porque así está escrito oye pero a ver la cuestión de la religión porque acabas de de tocar un tema toral normalmente le agradecemos a Dios es porque le podemos agradecer a la vida pero normalmente decimos gracias Dios mío bueno por porque tenemos así nuestras es una bendición nuestras bases este nuestros valores nuestras creencias nuestra fe pero le puedes agradecer lo que tú quieras a lo diverso a la vida a tu propio amor y entonces debe de haber algunas bases fundamentales para para mostrarnos agradecidos ahora sí que dentro de la religión católica el primer mandamiento es el más importante amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y yo creo que ese es un parte agua muy interesante para que la gratitud se manifieste sobre todas las cosas el primero y el segundo al prójimo como a ti mismo no honrarás a tus padres y madres y el tercero al prójimo como a ti mismo y el cuarto al prójimo ok hay que ponerlo en forma de orden así es y entonces por lo pronto ese es un parte agua es interesantísimo si tú encuentras a Dios en cada cosa y en cada acto esa es la actitud de tu corazón que debes de tomar fíjate que bonito pero es muy complicado ¿no? porque cuantas veces o sea con ya hacerle un meme a nuestros gobernantes y estamos fallando en esta deuda de gratitud que tenemos hacia nuestros gobernantes digo tampoco nos vamos a quedar callados de que ay no o sea debe de también una protesta porque se puede protestar por las cuestiones que no nos están pareciendo pero según vivir desde la gratitud sería puedes dar tu opinión puedes claro pero no hacerle una burla ah claro exactamente pero bueno aquí el humorismo mexicano ya en otras cosas bueno así es que ya es la psicología ¿no? es la psicología inversa que de alguna manera con eso estamos curando todo nuestro nuestro enojo ajá lo estamos expresando de una manera cómica o sea así somos pero bueno desde imagínate desde ponte en una religión como ese budismo hacer estas situaciones y ponte allá no pues no lo van a permitir ni sucede creo que de los únicos países que pasa todo este tipo de cosas es aquí ¿no? por eso o sea se acaba de morir a alguien y ya le están haciendo un chiste entonces lo festejamos con chistes todo se festeja hasta el terremoto y cosas así y hay unos manchados que me entregaron de esa caída que tuvo y que luego va directamente a la cripta y no está manchadísimo bueno exactamente pero esa es como parte del humorismo del mexicano pero otra cosa es la gratitud ahí no sabemos bueno a lo mejor se agradece de esa forma ¿no? ok muchas gracias pero este así es esta situación y yo creo que una parte muy interesante es saber si la gente nos va a agradecer lo que estamos haciendo o no sin embargo no podemos estar pensando en estoy haciendo algo para que me lo agradezca es que esa es el dar y la bronca o sea acuérdate que lo contrario a gratitud ¿qué es? sin potencia de lealtad egoísmo entonces la bronca es cómo luchar con con amansar todo egoísmo porque obviamente desde que nacemos somos egoístas de naturaleza o sea tenemos un narcisismo primario que es decir o sea un bebé cuando nace o sea le vale si la mamá está cansada si se acaba de parir él quiere comer y va a llorar y si le duele algo va a llorar hasta que se le atienda entonces ahí ya estamos hablando del egoísmo que por naturaleza tiene el ser humano claro imagínate con nuestro avance espiritual tenemos que ir gobernando y calmando ese egoísmo y pensar en el bienestar de todos o sea decir hacerte como uno con todo el mundo y decir así como me quiero a mí y quiero lo mejor para mí lo quiero para todos los que están aquí y en todo el mundo y los seres vivos claro entonces eso es parte de la gratitud que dices wow para llegar a eso pues si necesitas elevarte ¿no? sí porque finalmente lo que estamos buscando es vivir en abundancia y en felicidad si tú empiezas a poner barreras a eso pues la abundancia y la felicidad se van a van a otro lado sí y fíjate qué interesante entonces la abundancia que debemos de juntar es de gratitud ¿no? de gratitud de los demás así es bueno pues vámonos a corte ¿qué les parece? y seguimos platicando de este tema tan padre muy bien muchas gracias vamos a corte y seguimos platicando Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo ser agradecidos? ¿Qué? Gracias por ver el video. Porque bueno, ¿Por qué me lo hace? Bueno, revisa tu vida. Revisa tus deslealtades hacia esa persona. Porque como te digo, Es decir, lo tomo y pido yo perdón porque en su instante yo hice algo que a lo mejor no lo tengo presente. No lo está consciente, pero ahí está. Y yo considero que una de las cosas. Y yo considero que una de las partes más importantes del ser humano es esa amnesia de la gratitud, ¿no? Es, es, híjole. Es decir, te toca dar las gracias y no lo dices, oye, pues hay tantas cosas que agradecer. Antes que otra cosa, cuando la gente se detiene a pensar en nosotros, nos está dando tiempo. Y cuando nos entrega su tiempo es un recurso que no puede recuperarse de ninguna manera, ¿no? Hay una historia muy padre de la gratitud en el libro del secreto que dice, bueno, la persona que lo escribe que de repente le estaba yendo muy mal, ¿no? Así pésimamente mal. Entonces recoge una piedra y dice, a partir de hoy voy a agradecer por todas las cosas que me esté pasando y con eso voy a crear esa energía y esa abundancia. Y así, y empecé a irle muy bien, muy bien, muy bien. Y de repente en el aeropuerto se le cae la piedra y una persona la recoge y le dice, tome, se le cayó esto. Y dice, ay, mi piedra. ¿Y qué es? Pues una piedra que uso para agradecer todos los días. Ah, perfecto. Y ya se cambian, intercambiaron datos y todo. Se ve al señor y de repente le escribe un correo y le dice, oiga, es que mi hijo está súper enfermo, está a punto de morir. Lo único que yo creo que puede ayudarlo es su piedra. ¿Me puede mandar una? Y dice, sí. Entonces se fue al río, buscó la piedra más bonita que pudiera encontrar, se la mandó. Y a los tres meses le escribe y dice, oiga, ¿sabe qué? Mi hijo sano está súper bien, los médicos no saben qué está pasando. ¿Y qué creen? Que yo ya empecé a vender piedras. Me ha ido muy bien, ¿no? Y entonces le fue muy bien hacia los dos. Entonces agarra esa piedra de la gratitud, ¿no? Sí, también es la parte de la sugestión. O sea, dentro de los números, ¿cuáles son los más agradecidos y a cuáles les cuesta más trabajo agradecer? Híjoles, al que le cuesta mucho trabajo agradecer es al uno, por ejemplo. Porque él es líder, entonces difícilmente va a considerar a los demás como parte de un eslabón. Todos los han sido en enero. Sí, pero lo interesante es que todos le tienen que agradecer al uno porque él es el líder. Él nos dice por dónde, es el papá, es el que da. Ah, entonces te puedes dar cuenta que no está en él agradecer. Por lo menos no agradecer en lo cotidiano porque él es el que está dando. Él es el que tiene que recibir los aplausos. Y en cambio, es muy interesante ese punto. Y en cambio, en el número dos, él sí está buscando permanentemente la gratitud. Por favor, agradeceme lo que te doy porque quiere decir que lo que te estoy dando es lo que tú necesitas. O sea, digamos, el uno lo está esperando, pero no lo dice. Así es. Y el dos sí dice, a ver, a ver, espérense, a ver qué falta aquí. Así es. Agradeceme porque si no, no lo sigo haciendo. Sí, sí, es interesantísimo. Y el tres es el caso más curioso que tiene la numerología porque el tres le dice, bueno, tú número uno eres papá, tú número dos eres la mamá. Y yo soy el tres, así es que no te tengo que agradecer nada porque es tu obligación darme, por un lado, y el otro lado es cuidarme, ¿no? Entonces, órale. Ay, qué horror. Mis pareces siempre han sido uno o tres. Algo tienes que aprender, agradecelo. Pero te das cuenta de cómo se genera la energía, entonces, uno produce, el otro la quiere recibir y el otro no la entrega. Entonces, es el que almacena la energía. A ver, uno con siete, ¿qué onda? Combinadito. Combinadito. Ay, el uno con siete, curiosamente el siete es un tres y un cuatro. Entonces, puede analizar muchas veces las causas por las cuales las cosas no las están agradeciendo, ¿no? Oye, ¿quién no se habrá dado cuenta que la cuido, que la quiero, que no se da cuenta de que sin mí no funciona igual? Vamos, el uno le puede reclamar fuertemente al siete, pero el siete es el hombre de hielo y la mujer de hielo. Que difícilmente vas a expresar. Los dos se pueden fundir, ¿eh? No te preocupes. Oye, pero, o sea, ¿cómo sería una frase linda de igualdad para un uno? Salida de un siete, ¿ah? De un uno. La palabra es muy sencilla. Te reconozco al cien. Te agradezco todo lo que me has hecho. Líder. La palabra es liderazgo. Gracias por tu liderazgo. Ay, pero se suena así como que voy a decir... No, pero tiene que salir del corazón, porque si no lo haces así, no resulta. No, pero es una frase para un uno. ¿Para un uno? ¿Cuál es la frase? De agradecimiento. Ah, pues gracias por tu... Gracias por ser. Al uno... Gracias por estar en mi vida. Ah, gracias por ser. Es tan simple como es. Ah, gracias por estar en mi vida. Por ser y estar. Ahora me doy cuenta que he aprendido... Que sin ti no sería vida. Ahora me doy cuenta que he aprendido mucho de ti. Sí, y es por eso que en las canciones de amor muchas veces surgen del yo. Digo, ¿qué es lo más importante que le puedes dar a una persona? Tu yo, tu corazón, tu ser y tu estar. Entonces, el uno es el que más puede recibir eso y no lo refleja. Y en cambio el dos es el que más lo necesita. Y en su aspecto negativo, el uno es súper rencoroso, ¿no? Así es. Por eso hay que estarle agradeciendo todo el tiempo. Sí, porque además tiene una carga tremenda en ese rencor. Porque como es el que abre, es el que inicia, es el que dice por dónde, es el que da más. Entonces dice, oye, ya me cansé de dar tanto. Entonces el uno genera muchos rencones. Oye, ¿y el doce? Porque tú eres la combinación del uno con dos. Es dos, uno. Es el dos, uno. Lo que pasa es que ya es una gratitud hacia lo espiritual, ¿sí? Ya son. Y el once también. El once también. O sea, pero yo conozco personas que son del diciembre. Sí. Y que son del día once. O sea, que tendría como uno a uno. Y no son nada espirituales. Imagínate todo lo que tiene que aprender. Pero nada es bueno. Nada es necesario. Es ese, los dos polos de un mismo cabo, vamos. Necesita trabajar para ponerse al centro. No se puede decir a la gratitud total ni a la ingratitud. Tienes que trabajar en un equilibrio. Entonces, aquella persona que tiene que dar y no da, se está quedando con todo. Empieza a ser. Ingrato. Sí. No me digas que me quiero. Y ese es el uno. El dos es el que lo necesita. El tres es el que dice, oye, ¿y por qué se los tengo que dar si era tu obligación? El cuatro puede analizar a mucha profundidad. Porque el cuatro es dos, dos, ¿no? Es la suma de dos. No, bueno, el cuatro es cuatro. O es cuatro. Cuatro. A veces viene, a veces es del trece, a veces viene del dos. ¿Qué tan agradecidos son los cuatro? Los cuatro mucho. Porque analizan la situación. Porque es dos, dos. Sí, porque además está haciendo que las cosas funcionen. El cuatro como maneja la ley de los procesos, sabe que es una consecuencia. Hacer el paso uno, dos, tres, como consecuencia tiene el paso número cuatro. Entonces tiene que ser grato, tiene que manejar la gratitud. Y también espera, el cuatro es alguien que también espera la gratitud. A ver, ¿a qué hora me vas a dar la tránsito? Pero el cinco, por ejemplo, el cinco. Con un regalito mejor. El cinco necesita forzosamente, de manera permanente, la gratitud. Ese sí la exige. El cinco la exige. O sea, más que el dos. En otro sentido, porque el dos es introvertido. En cambio, el cinco, como es extrovertido porque es encantador, es lindo, es maravilloso. Sí busca los reflectores. Miren, él y él. No, bueno. Ponganle los reflectores a él ya. Y en cambio, el seis, el seis necesita otro tipo de circunstancias. El seis dicen, no me lo des a mí, dáselo a mi familia. El seis es el que busca para los demás. Alguien se dice, no, debe hacérselo a Dios. Sí, exactamente. El siete, el hombre de hielo. El ocho siempre lo va a agradecer con cuestiones materiales. Invariablemente va a decir, oye, pues, ¿cuánto te debo? No, espérame, ese es un favor. No tienes que pagarlo con cuestiones materiales. ¿Estás seguro? Y hasta le entra el miedo. Dice, no, sí, no te preocupes. No te preocupes. Ya ves, te conviene un ocho. Sí. el 9 es el que derramaste a la sociedad entonces dices oye dáselo a quien más lo necesite es más vamos a organizarnos yo por eso necesito mucho a mi marido para que me estén él es 9 para que le refleje a la sociedad y es padrísimo el trabajo que puede tener un 9 y el 10 necesita hacer un reconocimiento profundamente intelectual si no se lo envuelves en una intelectualidad y con argumentos profundos con argumentos que le llenen el oído si no lo manejas desde ese punto de vista el 10 va a decir pues si me dieron las gracias pero no tengo ni el diploma ni el reconocimiento mi nombre no aparece en ningún libro pues entonces el 10 va a ser un ingrato porque si el 1 tenía rencor el 10 tiene un rencor todavía mucho mayor y el 11 el 11 es aquel que o se lo agradece a Dios o se lo agradece a Dios porque si no se convierte en un ateo difícilmente va a ser un 11 ateo pero si es el cuate que va a decir oye y por qué lo voy a agradecer si mi trabajo me ha costado ha tenido que abrir muchos caminos muchas brechas y entonces requiere de ese reconocimiento muy particular de un ser espiritual porque ya no le está hablando a un de un manómano es de Dios un caballero del zodíaco aguanta oye la única parte donde yo encuentro que el ser es valido es cuando le dices a alguien eres más fácil que la tabla del cielo bueno pues ahí vale mucho ya saben todo la numerología ahora sí que identifiquen cuál es su número y este tema de la gratitud por favor les pido como agradecimiento ejérzanlo ejerzan su gratitud para que sean más abundantes y alegres es la mejor manera de cambiar el mundo siendo agradecido y apliquen las leyes de Buda por favor las deudas de gratitud sobre todo la dos que es agradecimiento a nuestros gobernantes y mándenos dinero porque también es una manera de agradecer bueno pues desestrésense ya ya y bueno seguimos desestresándolos porque aquí porque no nos han cortado pero es una plática muy interesante no nos han cortado pero bueno bye desestrésense ya otra radio tv punto mx presentó